Estas son las notas del festival con el Rey Alí Bueno, aquí está la nota del festival y mis notas del Rey Alí correspondientes a hoy Señores, les quiero recordar algo que es importantísimo Miren, ustedes viendo el calendario Este miércoles 28, miércoles 28 de abril Este miércoles pasado mañana, 6 de la tarde No hay más plazos, se cierran las inscripciones Ante la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata De los diferentes concursos que se realizan en el marco del festival No hay más plazos Miércoles 28, 6 de la tarde Esto me da recordación para aquellos que todavía aspiran Participar en los diferentes concursos Y que no lo han hecho, no lo vayan a poner fuera de base ¿Cuánto me dicen? No, después de Semana Santa me inscribo Después de Semana Santa no hay inscripciones Este miércoles pasado mañana, 6 de la tarde Les quiero manifestar y hace un rato Averigué el dato Más de 250 millones de pesos será la premiación de la edición 51 del festival Más de 250 millones de pesos Atractiva, ¿no? La premiación para los diferentes concursos Así que tienes tiempo todavía Decídete Y pues se una a arrancar para la Fundación Creemos que entre hoy lunes, mañana martes y el miércoles Va a ser masiva la inscripción Para aquellas personas que siempre dejan para última hora Inscribirse Entonces, que quede claro Hasta este miércoles, 6 de la tarde Se cierran las inscripciones entre la Fundación Para los que van a participar en la edición 51 de nuestro querido festival Estas son las notas del festival Con el Rey Yadir